Ahora vamos a presentar el siguiente trabajo que se llama Formación de Promotores de Derecho en la provincia de Guayas, Ecuador. Experiencia de intervención-acción para la prevención del embarazo adolescente. Sus autores, Berrones Berrones Oswaldo Mateo e Inlazaca Saiteros José Fernando. Les cedo la palabra. Bienvenidos. Si quieren empezar, ahí estamos viendo su diapositiva. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es José Inlazaca, formo parte de Fundación DEVAL. Somos una organización que promueve la prevención de las deficiencias y enfermedades en los bebés por nacer. Nos enfocamos tanto desde las etapas preconcepcionales, prenatales e incluso en los primeros dos años de vida. Y esta tarde vamos a compartirles con ustedes nuestra experiencia desde la intervención y de la acción para poder fomentar la prevención del embarazo adolescente en la provincia de Guayas a través de la formación de promotores de derecho en esta provincia. El objetivo de esta intervención fue formar un total de 200 promotores de derecho. Esto se realiza a través de la sensibilización y capacitación aplicando metodologías educativas para reducir el embarazo adolescente y también trabajar en la cultura de prevención en la provincia de Guayas. En cuanto a la metodología que utilizamos en esta intervención, nos enfocamos principalmente en tres ejes, que es capacitar, devisar y también replicar. En cuanto a capacitar, nos enfocamos en la capacitación a los funcionarios públicos en estrategias para la prevención con adolescentes. Es decir, tratamos de fortalecer y promover las habilidades y conocimientos que los funcionarios ya poseían para así tratar de fomentar esta cultura de prevención. Nos enfocamos en cuanto a la capacitación en los temas principales como son las corporalidades, el proyecto de vida y también la caja de herramientas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Estos son temas que se conjuntaron también con los procesos formativos de Fundación DEVAL, en los cuales abordamos diferentes temáticas como son la ecología fetal, intervención pedagógica y parto humanizado. Nuestros procesos formativos dentro de Fundación DEVAL tratan de abarcar la mayor cantidad de población posible, tanto para profesionales al cual se enfoca nuestro curso de nivel superior, para estudiantes o para técnicos a los cuales está direccionado nuestro curso de nivel medio y para las comunidades de adolescentes a los cuales nos direccionamos nuestro curso básico. Para esto fue necesario revisar la bibliografía en cuanto a las estadísticas de la salud de los adolescentes, principalmente enfocándonos en el embarazo. Es así que encontramos que dentro de Ecuador, encontramos dentro de la provincia de Guayas, la cual pertenece a la zona número 8, en cuanto a la División Distrital de Salud. Encontramos los siguientes datos en cuanto a la provincia de Guayas, basándonos en un documento publicado por el Ministerio de Salud en el año 2021. Es así que el total de niños nacidos en el año 2021 dentro de la zona 8, el 16% corresponde a nacimientos que nacieron de madres en las edades de 10 a 14 años. A esto se adiciona el 1% que se encuentra en el rango de 15 a 19 años. Es decir, el total de nacimientos, el 17% se encuentra dentro del rango de 10 a 19 años dentro de las edades de adolescentes. Así también encontramos pues que 2 de cada 1,000 adolescentes o mujeres en su edad suértil, de entre 10 a 14 años, se han embarazado dentro de la zona 8. Este número simplemente se incrementa, ya que dentro del rango de 15 a 19 años, este número aumenta a 35, 35 mujeres de cada 1,000. Esto da un total de 11,389 embarazos dentro de la zona 8 de la provincia. Estos son datos solamente registrados dentro del año 2021 y también comprenden la edad de 10 a 19 años. De estos embarazos se registran 319 abortos, de los cuales estos representan el 16.7% del total de abortos que se han realizado dentro de la zona 8. Todos estos datos se basan por datos del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la salud y de los adolescentes. Es por ello que se busca es replicar con los adolescentes este conocimiento dentro de su territorio. Vamos a ver la segunda parte de nuestra sección. En este caso me presento, mi nombre es Mateo, también formo parte del equipo técnico para Fundación de Val. Y vamos a revisar un poco sobre la intervención y cómo nosotros impactamos en conjunto con la Prefectura del Guayas dentro de la provincia que conlleva el mismo nombre. En este caso, la intervención se realizó por una serie de pasos donde se parte de la gestión y el acercamiento con las autoridades, donde a través de un convenio de cooperación interinstitucional, nosotros como Fundación de Val con Prefectura del Guayas, pues realizamos un convenio de cooperación para poder nosotros trabajar dentro de la provincia y que podamos nosotros realizar un proceso de intervención totalmente gratuito para las y los funcionarios públicos y privados que elaboran dentro de la provincia del Guayas y para la futura réplica que hicimos con adolescentes dentro de la misma zona. A partir de esta firma del convenio, arrancan las actividades de campo, las mismas que inician también con una reunión técnica para establecer la metodología y los contenidos que se van a priorizar. En este caso, para la reunión técnica se definieron también las poblaciones, los contenidos dentro de los módulos de Fundación de Val y también los contenidos por parte de la caja de herramientas para que puedan ser replicados y ser de conocimiento para los promotores de derecho, así como los adolescentes que formaron parte de la intervención. Posterior a esto, se realizó el análisis de las estadísticas de territorio, varios datos que mencionó José previamente y que con estos datos, pues nosotros priorizamos los contenidos que se deberían realizar y que deberíamos replicar a través de las campañas comunicacionales de Fundación de Val Para esto, la capacitación de beneficiarios se hizo en dos cortes. Tuvimos la primera sección donde hicimos la capacitación en el semestre de julio-diciembre del año 2021 y que se hizo a funcionarios públicos y funcionarios también de ONGs, sociedad civil y el sector privado. Para posterior a esto, realizar también el fortalecimiento de capacidades para los facilitadores que estuvieron en el primer corte y en el segundo corte para el año 2022, que terminamos justo de la intervención en junio de este año. La intervención con la primera corte se realizó, como lo mencionamos en el semestre de junio-diciembre, se realizaron en tres niveles. Por un lado, el curso de nivel avanzado dirigido a profesionales, el curso de nivel medio dirigido a técnicos, estudiantes universitarios y miembros también de sociedad civil y el curso básico que se realizó únicamente con líderes comunitarios, líderes barriales y personas también que pertenecían al personal de campo y de territorio dentro de instituciones públicas y privadas. Estos tres procesos se llevaron con un enfoque de prevención del embarazo adolescente y se acompañaron con contenidos de la caja de herramientas que abordaban corporalidades, sexualidades, proyecto de vida. Hablamos también de protección y métodos anticonceptivos, así como paternidades y maternidades saludables. En la segunda corte, con los cupos, con el número de personas que teníamos por capacitar, hicimos una nueva convocatoria. En este caso, la intervención se realizó con un porcentaje mayor de funcionarios privados pertenecientes a ONGs, a sociedad civil, y que recibieron los mismos contenidos para realizar las acciones de réplica. En este caso, la réplica o el efecto cascada que lo llamamos nosotros fue que estos mediadores, este personal promotores de derecho formados con la metodología de fundación de Val basada en la mediación pedagógica, la educación popular y las teorías de cambio de comportamiento, pues impactaron a las y los adolescentes del territorio en diferentes localidades, adolescentes que pertenecían a sus organizaciones, como también adolescentes que se sumaron dentro de las diferentes instituciones con los diferentes llamados que realizaron los mediadores. Ellos se convirtieron en facilitadores de los adolescentes y que ellos recibieron los contenidos teóricos, los contenidos técnicos, y a su vez replicaron actividades con sus familias y con los miembros de la comunidad. Con este ciclo de actividades que se llevaron entre los resultados que nosotros obtuvimos, tenemos por un lado que se formaron los 200 promotores de derecho, fueron formados con el proceso de capacitación de fundación de Val, acompañado con los procesos y los contenidos de la caja de herramientas del Ministerio de Salud Pública. Estos 200 promotores de derechos, acompañados con el asesoramiento técnico de fundación, lograron impactar, capacitar, mejorar conocimientos, habilidades de 1,777 adolescentes que participaron en talleres, varios presenciales y varios virtuales, desarrollando también acciones con sus familiares, con sus miembros de la comunidad, como son ferias de la salud, visitas domiciliarias y acciones para replicar y generar actividades de comunicación en salud. Por otro lado, estos 1,777 adolescentes lograron también impactar en los miembros de su comunidad. En total, 3,190 a los que se compartieron los contenidos de forma presencial, de forma virtual, a través de visitas domiciliarias en estas modalidades y también ferias de la salud, actividades de comunicación, plantones y actividades que realizaron los adolescentes en sus comunidades, apoyados por la Prefectura del Guayas y apoyados también con la logística de sus organizaciones y el apoyo técnico pedagógico de Fundación de Vale Ecuador. Por tanto, todo este conglomerado de actividades que se impactaron en territorio durante el año 2021 y este semestre en el año 2022, logramos impactar, logramos transformar, logramos llegar a 4,967 personas beneficiarias entre adolescentes, sus familiares, personas de la comunidad y también los promotores de derecho que se formaron con apoyo de nosotros. Desde la experiencia en estas actividades que venimos nosotros realizando, logramos formar esta cooperación interinstitucional. Por otro lado, dejamos la capacidad instaurada en las actividades propias de territorio. Las organizaciones y los promotores de derecho que formaron parte de nuestro proceso tienen la capacidad y un posterior apoyo de Fundación de Vale para que puedan ellos replicar el número de veces que sea necesario. Queremos fomentar este efecto multiplicador dejando la capacidad instaurada y también ver y demostrar esta forma de trabajo que se realiza en conjunto, donde el adolescente puede replicar a otros adolescentes e impactar en sus familias, donde los funcionarios públicos y privados también a través de acciones presenciales o virtuales se puede llegar a trabajar a través de la población. Tuvimos una meta al inicio de 4,000 personas beneficiarias y que superamos esta meta planificada a través de las actividades que se realizan de forma presencial y virtual, construyendo juntos un espacio de cambio, dejando materiales, capacidad y herramientas para ser un agente de cambio dentro de su localidad y juntos construir una cultura de prevención. Actualmente nosotros seguimos en el proceso de cerrar el convenio con Prefectura del Guayas, pero estamos también ya empezando con procesos que van posteriores al convenio y que están ya liderando las personas capacitadas y generando cambios también en sus territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mateo y Fernando, excelente presentación. Los invitamos que nos vayan dejando todas sus preguntas, dudas, consultas que quieran hacer. Al final de la presentación de todos los expositores vamos a estar leyéndolas. Ahora voy a presentar el siguiente tránsito.